Bueno chicos, estamos en Pixel Gun Hoy vamos a jugar con algo que mucha gente tiene y está todo el rato repitiendo Joder, que pesadilla O sea, siempre que juego partidas y me mata gente un poco pro Siempre tienen las mismas armas, siempre O sea, habrá algún manual donde dice que esas armas hay que tenerlas O sea, algo ha pasado, pero siempre ha sido así, ¿vale? Desde que yo conozco este juego, pero bueno El caso, hoy vamos a jugar con una de esas armas Que yo siempre critico En plan, no sé tío, o sea, está guay, pero tampoco es para tanto, ¿no? Pero bueno, igual la pruebo ahora mismo y me gusta muchísimo Que yo no me acuerdo ya del arma, ¿eh? Así que vamos a hacer una cosa, chicos Vamos a comprar esto Joder, que pesados son Navidad pasada Vale, mil tickets, me lo voy a comprar, me lo acabo de comprar Y ya tenemos esta arma, chicos, esta nueva arma en la galería Bueno, pues venga, vamos a probarla, ¿no? O sea, ya que estamos en 2023 jugando con esta arma Madre mía Vale, a ver, velocidad de cohete quizá me gusta Daño de área también me gusta Y vamos a dejar esto porque sí Porque siempre pongo los mismos módulos Pero bueno, va A ver, os comento lo que decía, chicos Esta arma siempre me matan con ella, la gente pro Siempre la tienen Y si la tienen es porque A ver, es que aquí hay muchos matices, ¿vale? Atentos a lo que voy a decir, ¿vale? Iba a decir, atentos, iba a decir Si la tienen equipada es porque es buenísima No tiene por qué Porque también tienen equipada La mierda Esta Esta de aquí Y es una basura tremenda Pero a un nivel tan... Madre mía, es que no hay ni palabras No hay palabras, la verdad Es como jugar con el gancho Y creerse que vas a ganar 50 kills Lo mismo Pues lo mismo, pero con eso Entonces, claro Estoy confuso O sea, puede ser buena Hombre, puede ser Vamos a probarla Pero también puede ser una basura Porque, ya os digo La gente pro que utiliza esa arma También utiliza la cervatana O sea Son la misma gente Entonces, al ser la misma gente Me confunden No sé qué hacer No sé si es un arma pro Un arma súper complicada Si va a matar con un solo toque Si voy a matar con ella Si es igual de... No sé, tío O sea, es raro, chicos Por eso vamos a probarla En 2023 Oye, ¿estos servidores van O me cago en su padre? Pregunto Es una pregunta ¿Qué hora es? Pues si hay wifi en mi casa Hay más wifi que... Madre mía, wifi Y tengo un internet increíble ¡Hostia! Vale, el aspecto está bastante... ¡Hostia! ¡Qué mierda, macho! Y vea cómo dispara esto Vale, a ver, os comento, chicos Está guapa Pero dispara súper, súper difícil, ¿no? O sea Hoy yo tengo que aprender A jugar con ella, la verdad Vale, a ver, os comento Voy a dar mis opiniones Vale Vale Vale, vale, vale Voy intuyendo por qué Voy intuyendo por qué la llevan siempre Vale A ver Tiene racimo, ¿no? Seguramente sí O sea que el daño rebota por muchas partes En plan Es bastante poderosa, sí Pero claro Tarda un poquito en disparar Pero muy poquito No está mal No está mal A ver O sea Tiene un delay Un pelín ¡Pam! Veis, ya tarda un poquito Tarda lo que tarda en sacar el misil Bueno, no está mal Se apunta un poco extraño O sea, tengo que practicar con ella Porque cuando disparo No sé ni dónde estoy disparando O sea, literalmente Chicos, no broma, ¿eh? ¿Quién me está disparando, tío? Por la espalda, tío O sea, he notado a alguien Disparándome por la espalda Pero no sé quién era, tío Vale, a ver Está guapa ¿Por qué? Porque tiene, creo que, bomba racimo Creo, ¿eh? Creo Creo que lo tiene Porque cuando dispara Sí, sí, sí Sí lo tiene Sí lo tiene Entonces está bien Porque, claro Si no aciertas a la persona ¿Vale? Como me está pasando a mí de vez en cuando Que no estoy acertando a nadie Porque no sé ni lo que estoy haciendo Pues La bomba esta racimo Hace que rebote también el daño Y que puedas llegar a matar a alguien solo con Con el racimo Vale Está guapa Pero no la utilizan como yo O sea, no la utilizan todo el rato Sino que la utilizan más bien Como dos cat spam, chicos Podría ser Es que no lo sé, tío No sé de estas cosas La verdad No sé cómo la utilizan No tengo ni idea A ver, voy a intentarlo hacer con dos cat spam A ver, vamos a verlo A ver Disparamos aquí Y nada O sea, claro A un tío que está volando No voy a hacerle absolutamente nada O sea, eso está clarísimo Tiene que caer al suelo Hostia, tío Qué pesada la gente, macho Te dicen que no digan nada A ver Sí, bueno Dos cat spam Podría estar bien Tú disparas un misil Si no le das a nadie Puedes hacer así Pin Y ahora Pin Vale Porque le quitas daño Vale, sí, sí Me gusta Puede estar bien Pero claro Estas que yo me pongo a cambiar de arma Todo el rato Como un lechuguino O sea, es que ni de coña Pero bueno, está guapa A ver Siempre me gustó en su momento En su momento Luego ya fue pasando el tiempo Y dije yo Pero tío, esto ya no vale nada Y bueno, está bien Pero hay armas que a mí me gustan más Tío, o sea De verdad, eh Mira Y hay armas que yo considero que son mejores Incluso, por ejemplo Y sin ir más lejos, chicos Hace poquito Os traje vídeos De una pedazo de arma increíble Que es esta de aquí Mira Es esta de aquí Os comento, ¿vale? Fijaos Enseguida os la muestro Y veréis como Al menos en el vídeo que yo jugué Yo partía más que con esta O sea, reventaba muchísimo más Y además es más rápida Más veloz A mí me gusta mucho Que sea potente Y que encima sea rápida Tío, eso para mí es la clave De todo, literal Pero bueno, claro No se sabe Oye, tío Por favor PixelGam ¿Puedes dejar de hacer tonterías? Pregunto ¿Puedes dejar de cargar Todo la partida de mierda Y meterle en partidas? O sea Tenemos que quitar la conexión de internet Para que el inútil de mierda este Se cargue Y me deje jugar en partidas De una puñetera vez Simplemente, chicos Sin más Ahora cargamos la partida Es que si no se me queda cargando Todo el rato Y no me entra la partida No es coña, eh, chicos O sea, no me lo estoy inventando O sea, es así Es así O sea, se me queda todo el rato La pantalla de carga Cargando Y no puedo salir Porque no hay ningún botón De tirar hacia atrás Servidores de mierda, macho ¿Qué le pasa a los servidores de mierda? No es mi internet, chicos Os lo puedo asegurar Mi internet va súper bien Siempre Desde siempre Súper bien No tengo ni cortes Ni hay nunca Nada Ni siquiera cuando hay tormenta A muerte Que yo he leído Hay gente que cuando hay tormenta Se le va Que por cierto Es muy fuerte Pero bueno El caso es que nunca O sea, pues nada Ni caso Y ahora van los servidores mal O algo, tío No sé Y nunca pasa eso Tampoco en Pixel Gun Normalmente los servidores de Pixel Gun A mí me van muy bien Siempre han ido muy bien, ¿no, chicos? O que O a lo mejor no, ¿no? Pero yo creo que sí A mí nunca me ha dado fallos La verdad A ver Por eso me extraño, tío Estas cosas Vale, esa arma La que tiene la chica, esa Esa arma con la que me ha matado, chicos Es mejor que esta En mi opinión Mira, dispara mucho más rápido Más poderosa Es más divertida Y poco más Y tira como en el suelo cositas O sea, es que es mil veces mejor O sea Y no está lenta como esta A la hora de disparar En mi opinión es mejor Pero claro Yo entiendo que por nostalgia Y porque a la gente Le gustan las cosas de Pros y esas cositas Entiendo Que estén obsesionados con esta Vale Entiendo que estén obsesionados con esta Lo entiendo perfectamente, chicos Tranquilos Vale Y entiendo que por el 2 Catespan también, ¿no? Puede ser, ¿no, chicos? Que os guste más una que otra, ¿no? No sé No sé Ya os digo A mí me gusta más Hostia, casi No, tío Cagada Vale Lo he matado, lo he matado, lo he matado A mí me gusta más la nueva, tío La que os dije La nueva Y eso que sí Y eso que encima, chicos Es legendaria Ni siquiera es mítica, tío Que te queda completamente flipando, ¿eh? Os lo juro La nueva arma, chicos, es legendaria No es mítica Y aún así Le pega unas palizas tremendas A cualquier arma, tío Así es Es increíble, la verdad, ¿eh? A mí me gusta un montón Vale Eh... Poco más, chicos No puedo hacer más O sea, me acaban de poner una partida Que estaba completamente empezada Y quedaba unos segundos Así que bueno ¿Qué opináis vosotros, chicos De la Navidad pasada? ¿Qué opináis? Yo siempre he pensado que se llamaba Navidad pesada Navidad pesada Tiene más sentido Porque al ser una pesada Le pones Navidad pesada Y parece que es pasada Es un juego de palabras Pero bueno Otra vez cargando Vale, pues, chicos Vamos a ir dejando el vídeo No se puede grabar hoy En Pixel Gun Va mal Los servidores Eh... Cada vez que me meto en una partida nueva Pone cargando Literalmente Y tengo que quitar mi Wi-Fi del móvil Para que se crea Que no tengo Wi-Fi Y me tire para atrás Si no se me queda la pantalla de carga Durante 50 años, ¿eh? O sea, literalmente Si yo dejo el móvil enganchado Con un cargador Y lo dejo ahí Yo me hago mayor Estoy a punto de morirme Me muero Y cuando voy a ver el móvil Está todavía cargando ahí Con el Pixel Gun Y la pantalla cargando O sea, así Incluso aunque borren el juego La compañía Dentro de 50 años Que es obvio O sea, aún así Se quedaría cargando Imaginaos Bueno, y se está quedando cargando otra vez O sea, imaginaos Imaginaos Pero bueno, chicos Vamos a ir dejando el vídeo Dejadme en los comentarios Que opináis de esta arma de aquí Bueno, estoy contento de tenerla Ya tengo un arma Joder, es un arma muy Mítica De este juego Tío, es muy Es cierto que esto es historia De Pixel Gun Esto tendría que estar En el Top God Como cuando hice un Top ¿Os acordáis, chicos? Creo que lo puse, ¿no? Sí lo puse, ¿no? Porque es como Que aunque a mí no me guste tanto Por ejemplo Como esta, chicos Mirad, fijaos Por ejemplo No me gusta tanto como Hombre, el gran colega para mí Es la que más me gusta de todas Pero por nostalgia Básicamente también Y porque se puede hacer Dos Katespan con el Con el La Ultimatum Por ejemplo, chicos Yo opino que no es tan buena esa Como por ejemplo A ver si la encuentro Sería La nueva machola Bueno, esta me gusta mucho, ¿eh? Pero sí Puede ser mejor que esa, sí Aquí está Está aquí Esta aquí para mí es mejor, tío Pero bueno Espero os haya gustado el vídeo, chicos O sea, entretenido Y dejadme en los comentarios Qué opináis Si os gusta o no A mí sí me gusta el aspecto Me gusta La historia que tiene detrás Me da nostalgia Pero que vuelva así sin más Todo el mundo disparándola Como si fuera la mejor Qué raro se me hace eso Pero bueno, vale Espero os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el próximo Chao, chao Y nos vemos en el próximo Y nos vemos en el próximo ¡Gracias!